Senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar proyecto de decreto por que se reforme el artículo 35 constitucional. Con el permiso, la idea central de elevar a rango constitucional la consulta popular o algún otro mecanismo de democracia participativa viene precedida en parte porque actualmente la democracia representativa está en crisis y carece de legitimidad ante los ciudadanos. La semana pasada, todo México, así como toda la comunidad internacional, fueron testigos de la solidaridad de todos los mexicanos, pero también se pudieron observar las manifestaciones de protesta, la desilusión de la sociedad e incluso el repudio de un sector importante en contra de sus autoridades sencillamente no se sienten representados por la clase política gobernante. Un ejemplo bastante claro de que no se quiere escuchar la opinión de la ciudadanía es el lamentable desenlace que tuvieron las consultas ciudadanas promovidas por cuatro diferentes partidos políticos. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar improcedente los primeros intentos de consulta popular y con ello echar en saco roto el apoyo de aproximadamente 13 millones de firmas de ciudadanos en su conjunto permite concluir que nuevamente la voluntad del pueblo mexicano no fue tomada en cuenta, que el interés de las mayorías está subordinado al interés cupular. Sin embargo, nadie se debe extrañar que el vicio es de origen. La redacción, tanto a nivel constitucional como legal en materia de consulta popular nació muerta. Este elefante blanco estaba destinado al fracaso. Las restricciones constitucionales interpuestas imposibilitan la realización efectiva de una consulta popular. Más de millón y medio de firmas, validación de las rúbricas por parte de la autoridad electoral, revisión sobre la constitucionalidad de la consulta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y finalmente, la aprobación de la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión. Bajo esta lógica, es más fácil crear un nuevo partido político que realizar cualquier consulta. Adicionalmente, han quedado enumerados los temas que no pueden ser sujetos del escrutinio público u opinión por parte de los ciudadanos. En primer lugar, porque la materia sobre la cual versará la consulta popular debe ser de trascendencia nacional. Y en segundo lugar, porque se debe verificar si dicha materia trata o no sobre algún tema que no pueda ser objeto de consulta de conformidad con los artículos 35, fracción octava, numeral tercero, constitucional. Esto es la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, los principios conservados en el artículo 40 de esta República Representativa Democrática, laica federal, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. Ahora bien, si la mayoría, si la materia de una consulta incide en alguno de ellos, ya en la cancha de la Corte, los ministros declararán su inconstitucionalidad, de lo contrario, afirmarán su constitucionalidad y procederá a revisar que la pregunta sobre la que se pretende hacer la consulta derive directamente de la materia de la consulta, que no sea tendenciosa o no contenga juicios de valor, que emplee un lenguaje neutro, sencillo, comprensible y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo. Ante este viacrucis procedimental, solo queda de manifiesto que no se quiere involucrar y no se quiere concientizar a la ciudadanía sobre la realidad y la situación tan delicada por la que el país atraviesa actualmente. Por el contrario, lo único que se busca es maquillar una figura tan relevante como lo es la consulta popular a fin de que se impida la participación informada responsable de la sociedad en los asuntos públicos. De mantenerse los candados ya mencionados se haría prácticamente imposible someter a consulta popular casi cualquier tema, pues siguiendo la línea argumentativa de la Corte ¿qué materia no tiene en alguna medida repercusiones directas o indirectas sobre ingresos y egresos del Estado? Es claro que casi cualquier decisión del ámbito público debe ser acompañada con el respaldo presupuestal para su implementación. Es necesario entender que la participación ciudadana es la columna vertebral de todo régimen democrático. Por ende, cualquier toma de decisión pública debe ser tomada por los gobernantes en beneficio del pueblo y si además dichas decisiones son acompañadas por el respaldo y la aprobación de la ciudadanía se podría hablar de la consolidación de la democracia y de un efectivo Estado de Derecho. En este sentido, el Congreso de la Unión debe fortalecer la participación de la ciudadanía. Se deben abrir verdaderos espacios en los que la ciudadanía pueda expresar su opinión sobre asuntos públicos que incidan directamente en su vida diaria. Se deben revisar y adecuar las normas y procesos de manera que incluyan en la medida de lo posible la participación activa de los ciudadanos y sus organizaciones. Es evidente que la sociedad en su conjunto necesita mejores herramientas jurídicas para participar e incidir en las decisiones de la autoridad así como limitar y controlar el poder público y de paso enfrentar la influencia indebida y perniciosa de los poderes fácticos. En este sentido se propone modificar la fracción octava del artículo 35 se plantea la eliminación de la frase sobre temas de trascendencia nacional ya que dicha frase da lugar a interpretaciones subjetivas con dicho cambio se pretende que los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión y los actos administrativos del Ejecutivo Federal efectivamente sean objeto de consulta popular abriendo así el espectro en el que puedan participar los ciudadanos bajo esta misma lógica se propone modificar el numeral tercero de la fracción en comento para que las consultas populares no puedan versar únicamente sobre la restricción de los derechos humanos y respecto de la organización funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas con estos cambios la consulta popular será un recurso de apelación o impugnación sobre decisiones que emanen del poder legislativo o ejecutivo asimismo se deroga el segundo párrafo del inciso C numeral 1 de la fracción octava pues resulta contrastante que para la realización de una consulta popular promovida por los ciudadanos se deba reunir de un millón y medio de firmas de ciudadanos dichas firmas sean validadas por el instituto nacional electoral y que la suprema corte de justicia de la nación resuelva sobre la constitucionalidad de la materia en consulta y además de dichos filtros el congreso de la unión debe aprobarla por la mayoría de cada cámara de congreso de la unión algo totalmente contrario al sentido original de una consulta popular pues una minoría estaría decidiendo sobre la mayoría y finalmente se propone que las consultas populares se celebren 60 días después de que se haya declarado su procedencia pues al juntar las consultas populares con las elecciones para elegir a un representante de elección popular aquellas pueden ser utilizadas con fines electorales es decir ganar votos para cierto partido político o bien desacreditarlo con dichas modificaciones se plantea que la consulta popular ayude a enriquecer y consolidar a la democracia representativa de ninguna manera a debilitarla con dicho mecanismo los ciudadanos tendrán en sus manos la inalienable soberanía popular se legitimarían las decisiones públicas y existiría una mejor relación entre los representantes y los representados en resumen si no se atienden los errores que tiene este falso empoderamiento ciudadano la única vía que tendrá el pueblo de México ante cualquier descontento o problemática será el ejercicio de su único y legítimo recurso que tienen para ser tomados en cuenta las manifestaciones consignas y protesta social es cuanto señor presidente muchas gracias señor senador turnes en las comisiones unidas de puntos constitucionales y de gobernación así como de estudios legislativos primera la iniciativa presentada por el senador David Monreal Ávila la iniciativa la iniciativa Gracias.